Con tristeza y con dolor También con mucho respeto Pongan toda su atención Voy a cantar unos versos Todavía no puedo creer Que Federico haya muerto Dejaste montas pendientes En diferentes corrales Ganaste muchos aplausos Por tus montas especiales Siempre anduviste triunfando En los primeros lugares Fuiste grande entre los grandes Hoy te llevas la corona En alto pusiste el nombre De tu rancho La Tapona No sabías que en te comates Iba a ser tu última monta Montaste al manchetazo El toro aquí está presente Del cielo lo estás mirando También a toda esa gente Que vienen a despedirte Porque fuiste un gran jinete Me habías pedido un corrido Ya te lo había preparado Dijiste que mencionara Toros que habías dominado Al español del molino De la huerta del Michoacano Hasta tu última morada Quinetes te acompañaron Cuando iban a despedirte Algunos hasta lloraron El que se veía más triste Era tu amigo Gerardo Con tristeza va mi adiós Ya con esta me despido Dejaste triste a tus padres Y a tus hermanos queridos Adiós Federico Vázquez Te dedico este corrido Música 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 ¡Gracias!